Solos debemos buscar hasta encontrar nuestro gran legado Corazón sabía y corteza, nuevo frote, nueva ala Nueva ala, nueva ala Piel y sangre, tierra y casa, fuerte tronco, fuerte rama Fuerte rama, fuerte rama Corazón romante del corazón Recuerdo cuando te conocí en aquel lugar Donde nos prometimos para siempre amar Tú eres el refugio para mi corazón Amor, amor, eres una bendición Si me muero mami, tú eres mi cielo Tú eres un bombo mami, tú eres un caramelo Vamos a la playa, fogate y marshmallow Sejamos que en Miami ya me preocupa prenderlo Carita, carita como madre de París Somos una Zonan, tienes tremendo chasis Ay, Dios mío, me pinto dándote un kiss Tirando un selfies, es que tú eres mi fetiche Te lleno de mí, soy el demonio que te hizo revivir Un sábado Un sábado, un sábado, un sábado, un sábado Voy a besarte sin control Un sábado, me intoxicó los Tú puedes, que con ese booty tú puedes Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Y ese abdomen, también puedes Venga Flow, Real G Toma la casa y toma venganza Mueve el booty, booty Ignora, sin tocarla me calora La veo bailando, la dejo sola Sola, quiero serla mi señora Ella es encampadora y cazadora Siento que la me calora La veo bailando, la dejo sola Sola, quiero serla mi señora Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Baila conmigo y te llevo Chica, chico, baila conmigo Y ahora resulta amor Que para ti solo tardesía La luna de tu noche No era yo que ahora tenía Y ahora que hago con tanta luz No me corte el color de rosa Si del sistema no quieres salir Saca tu sonrisa, marca posa Relájate y disfruta de tu país Porque está claro que te están pagando Cuando nadie se pone en tu lugar Yo de cueja por todos los lados Esconde la mano y a disimular Tu deseo ya calienta mi corazón Va latiendo a tiempo Va latiendo a tiempo Olvida lo que pasó Tu deseo ya calienta mi corazón Y sé que nunca te he dicho Me había confesado Pero antes quiero estar Llevo un rato tratando de decirte Que ya no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decir Sigues marcándome los pasos Sigues haciéndome pedazos Sigues dejando rastros de dolor ¿Dónde estás? Sigues robándome silencios Sigues en tu levar ¿Dónde podrá encontrar refugio para tanta pena? Se esconde la gran ciudad Los días llegan y se van ¿Dónde podrá encontrar refugio para tanta pena? Para tanta pena Para tanta pena Los días llegan y se van Si, como se viste una flor Voy a vestirte de amor Y voy a hacerte feliz Y yo, nunca te voy a dejar No soy como olas del mar Siempre voy a estar aquí Mi cuerpo, contemplar la aurora Tal vez en otra vida Seamos tú y yo Y cante nuestra piel Con una misma voz Tal vez en otra vida Beba de tu boca Todas esas sal Tal vez en otra vida Bebé, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche Tú estás Si no te quieres Yo te saco aparte Dile ese bobo Que te dejé de engañarte Tú estás buena No estás pa' amarrarte Él te dejó sola Y yo paso a reír Imposible de atrapar Cuando cerca te siento Ya no estás Esgotas en el mar Imposibles de cortar Un cuadrado Una esfera Un triángulo ideal Geometría polisentimental Entre nosotros Un trapezoide Un cilindro Con un polígono espiral No desistas No te rindas Sigue hasta el final No desistas No te rindas Solo cantarás Sin más I feel alive I feel alive Baby I feel alive Soy humana Soy humana Pura intensidad Para amar y odiar Soy humana Amor Soy humana La verdad Esto es lo que hay Cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado El truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dime en su cara Que aún por mi suspiras Me falta el virus Y yo Voy a enamorarme ¿De qué sirve ser inmortal? Si no se fue Morir de amor No sé No quiero ser una ropa A una libertad sin ti Donde ya no hay consuelo Y si te vas Y si te alejas de mí Dale recuerdos A tus recuerdos sin fin Y si te vas Que alguien se apiare de ti Que no tormento La mirada se vuelve loco Mi pensamiento Nunca lo digo Pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas Que se dispara Dilo bajito Que me hace falta La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves? Esa luz que me despierta en cada amanecer Eres la fuerza que me falta Para no caer Para no caer Estas promesas ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Yo que yo siento por ti bonita No se quita ni con medicina Pero a mí me suena vitamina Como tus besos Como de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma Rescata de tu alma esa flor Y olvidarás tu sexo y tu alma Y no lo sabe nadie Y no lo sabe nadie Te quiero matar de amor Y no, no, no lo sabe nadie Nadie Amor, amor, amor Deja que te ve abierta Amor, amor, amor Deja la puerta abierta Inventa el amor Que es vacío, si verás Que gastarán tus besos Gastarse conmigo Sin papeles frente al río Y nada más Tu corazón El mío Tú eres un problema, mi lady Y no encuentro la solución Resolvámonos en la habitación Haciendo el amor Baby Tú eres un problema, mi lady Resolvámonos en la habitación Soy sexual y drama, mi amor Y no sé si aguante Un minuto más sin un beso robarte Ven acompáñame Donde nadie nos pueda ver Jugamos al amor como dos amantes La ropa quitarte despacio Te enviámonos en la habitación Verse te quién, se insta a tu mente Tener un problema que Seeing-S Ugh River Todo te di, por mi Si te vas Si te vas Si te vas No sólo te vas Y no me enteras Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate que en vida solo hay un amor O nos ponemos un amor Solo cuéntale que hoy no sé quién soy Vuela corazón, llévate su olor Si tal vez la ves Dile que me mata el dolor Ay, yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos, cierra tu pelo Y ese perfume que estoy enamorando No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no puedes vivir Pero entre más lejos mejor Me mandas, me mandas flores Paso imaginándote 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 Yo soy tuyo, yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ahora decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ahora decidí